Sabiendo que este es un sitio binacional y podemos generar confianza en las instituciones. Para que hacemos un trabajo de acompañamiento en los proyectos productivos, le brindamos la seguridad a los campesinos para que... ...con los más pequeños utilizan, es donde llegamos a la comunidad, en los diferentes pueblos, en los diferentes... ...es sumo de sustancias psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes, con nuestro programa de proyección... ...por lo que vemos a nuestros niños y adolescentes del Congreso... ...dentro de la generalidad en respecto de los derechos humanos. No solamente se piensa como un tipo de curso cuando el necesario dispensar a aquellos manifestantes... ...que van a ser un lugar que van a ser un lugar, sino que ellos se nos esconden en las ciudades, en los cascos urbanos... ...y por eso es tan importante nosotros poder llegar allí con estas capacidades tipo suerte. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros hombres y mujeres se ríen cuando llegan a diferentes partes del país... ...personal civil, que quede comprometido en acciones terroristas. ...es de nuestro equipo. Comandante del Comando Específico de Norte de Santander.